Dos pasos a desnivel que se construían sobre el redondel Naciones Unidas fueron habilitados este martes por el Ministerio de Obras Públicas. También asistió la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Milagro Navas. Uno de los pasos a desnivel tiene 360 metros de longitud y será utilizado por los automovilistas que vienen de la calle Chiltiupán hacia la calle El Pedregal. El otro tiene una longitud de 462.5 metros y conduce hacia la calle Chiltiupán. El ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, explicó que la obra fue entregada ayer por la tarde. Los trabajos fueron agasajados anoche por la pronta finalización de los pasos elevados. Hasta ayer, Martínez dijo que las obras en el redondel Naciones Unidas llevan un 49% de avance y esperan llegar al 51% esta misma semana. Con imágenes de Borman Mármol, informó para la prensa grafica.com, Milton Jaco.